¿Alguna vez sentiste en un espacio El grito de los perdedores es sordo y nudo? Aunque griten juntos, ¿alguna vez sentiste cuando un pueblo Llorrea de su sangre nueva, como se muere lento Igual que el corazón de un cuentacuentos Déjate atravesar por la realidad Y que ya griten tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta ¿Alguna vez sentiste mucha gente Tener quebradas tus fuerzas O juntar del suelo un poema Que guardaba en un rincón De su inocencia ¿Alguna vez sentiste muy de cerca Avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe Y en su lomo lleva A una niña buena Déjate atravesar por la realidad Y que ya griten tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta Porque es muy malo dejar pasar Por un costado a la historia esta Por un costado a la historia esta